Hey que tal Plakes, espero estén super bien, yo soy Ceresplay, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión Si, como podrán verlo, si, bueno, si es que reconocen, este lugar pues estoy en los juegos del hambre De los server LifeWat, o LifeWat, etc, etc Ahora vamos a continuar, pues con este gameplay Bueno, realmente lo que quiero es jugar, lo único que quiero es jugar No quisiera hacerle una review a este mapa porque es enorme Pero pues pueden venir ustedes aquí a entrar El server pues es play.lbsg.net Play, play, mejor dicho, sería play Pero se pronuncia de otra forma, sería la P, la L, la A y la Y Si no estoy mal nada más, play, si, P, L, A, Y Play, o Y, como lo quieran conocer Ahora pues, simplemente pues, hay diferentes modalidades Pero no sé cómo la haga para entrar a ellas Quizás es presionando al muñequito o el cartel de aquí Pero no, yo quiero jugar los juegos del hambre Así que voy a entrar a una de estas partidas Eh, ya, eh, bueno, genial Creo que puedo entrar a esta VIP Si, si, genial, perfecto Eh, y bueno, voy a jugar de manera normal He entrado a unas partidas antes, pero El problema es que viene en directo por mí Y eso es difícil Eh, quizás me cambie el nombre Pero es que no quiero, o sea, soy Cersplay No puedo cambiarme el nombre Ahora pues están viendo que tengo mi skin Este, estoy jugando con el control por cierto Así que, me va a dar unas cuantas ventajas más Pero es que les digo A veces vienen por mí como 5 o más Y eso es horrible Muy, muy horrible Y pues, no queda de otra más que Tener que jugar con el VIP Y pues ya Es lo único que quería comentarles Ahora pues, me Uy, uy, uy No, ¿qué estoy haciendo? Me pongo esto y esto Y ya, yo me voy Yo me voy Yo me alejo de ellos Y ya está Porque si no, me va a ir mal Y por cierto, pues, no sé si voy a avisar Cada vez que entre aquí De todas formas, pues, estén al pendiente de mi Facebook y mi Twitter Si no aviso, pues Pues, ni modo Uy Vean Directo, uno por mí Pero vaya, que le va a ir mal Porque tengo control Y pues, quiero que le vaya mal Ah, y usa hacks para Para Vean, es que es súper rapidísimo Pero qué asco de jugador Por eso es de que no entro a veces a los servers Es que qué asco, vean Viene por mí Viene Con hacks Todavía dijeran No, pues no Viene normal No, viene con hacks y directo hacia mí Pero vaya Y sí, hubo una partida Donde habían dos con hacks Y pues me quebraron Me quebraron bien rápido Y seguí jugando normal Pero iban por mí O sea, solo iban por mí Por mí, por mí Y es cansado Entonces también por eso no quiero avisar Porque aparte como que No sé Nada más ven que mi nombre dice YouTube Y vienen directo por mí No entiendo por qué Nos tratan así O sea Solo somos personas normales Que queremos jugar Jueguen normal Y pues aquí hay alguien escondido Y creo que es el hack Sí Es el que usa hacks Qué asco Y viene hasta agachado por mí En serio Oh rayos Oh rayos No quiero que me quiebre Porque es que No, no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero ¿Dónde estás? Ven Asco de persona Uy, por qué no juega normal En serio Por qué no juega normal Por favor Vaya Por eso no me gusta jugar aquí Pero es que es divertido O sea, a mí me gusta jugar Los juegos del hambre Pero qué se puede hacer Qué se puede hacer Si no juega normal Sí, no voy a avisar Sí, disculpen Pero no No voy a avisar Cada vez que entre Y me voy a cambiar el nombre Porque les llama la atención Que dice Que dice esto Acá del lado derecho Vean Es que todo eso que viene Arriba de mi cabeza YouTube Searchplay Etcétera Etcétera Pues eso les llama la atención Y pues dicen Ah, pues yo voy por él ¿Por qué? Pues nada más Para echarle a perder el día Yo me voy de acá Yo me voy Sí, nada más van con esa idea Entonces Pues por eso no me gusta Entrar a los server Por ese motivo O sea, no sé por qué No dejan jugar a uno normal Pero bueno Me voy a poner todo esto Y ya está Ya está Sí, nadie viene por mí Genial Aunque no agarre ningún cofre Entonces voy a ir a buscar algún cofre Y ya O sea, no hay como jugar normal O sea, váyanse Equípense Y a buscar cosas Si se encuentran a uno Pues quiebrenselo No pasa nada Quiebrenselo O sea, de eso se tratan Solo que Pues normal Quiebrenselo normal O sea, esos que vieron Perdón Ese que vieron Inició directamente por mí O sea, me dejó descansar Eh, ya está Ni me dejó descansar Y luego luego con hacks Y toda la cosa O sea, eso es asqueroso Pero bueno ¿Qué se puede hacer? Ahora me pongo esto Y ya Con esto estará genial Y yo me voy de aquí No entiendo por qué Ya van como dos años Desde que he jugado aquí En los juegos del hambre Y dos años Y no han podido solucionar Lo de los hacks O sea, de la gente Que hace trampa Que corre Que vuela Etcétera Ya no he visto personas Que vuelen Eh, no sé si se les quitó La maña Pero sí he visto En algunas que otras ocasiones Sí he visto Que vuelan unos cuantos Pero, pero últimamente Ya no he visto que vuelen Pero vaya que Que si es molesto A veces cuando pues Ves ahí jugadores volando Y etcétera Etcétera Pero bueno ¿Qué se puede hacer? Ahorita solo los que he visto Son los que corren Y esas cosas Pero, pues ¿Qué se puede hacer? ¿No? Ahora pues Voy a ir por ese Que está ahí escondido No sé si lo logren ver también Está ahí arriba Y Vaya Un camper también Hay unos que solo están escondidos Y te atacan todo el tiempo Ahora ¿Por qué no haces Equipo con él? Se murió Se murió por caída ¿Por qué no haces equipo con él? Porque me han traicionado también Muchas veces Hago equipo Y pues simplemente Me traicionan Cuando estoy en una batalla Me empiezan a atacar a mí Y pues ya después Se quedan con mis cosas Y matan al otro O sea Eso es lo que pasa Y es horrible también Ahora estoy Me estoy dando cuenta Que me están bajando Mucha, mucha vida Mucha, mucha vida Sí Entonces debo de tener cuidado Uy, uy, uy Y me pega como que Desde lejos Pero no importa Rayos Pero qué mal estoy jugando Bueno, voy a Voy a entrar a otra A ver qué es lo que pasa Y pues a ver qué pasa Voy a entrar a otra Así súper rápido Que la verdad es que Creo que apenas me meto Y ya empiezan Y eso está perfecto Un minuto Y aquí murió alguien No sé si logran ver Las cosas que están tiradas Genial Pero bueno Que nada de esto importa Es como que De un VIP Sí es de un VIP Nada más Sí, porque los que tienen VIP más Pues tienen La armadura Y las cosas que yo tengo Entonces pues Qué se puede hacer Ahora pues esperar Unos minutos A que empiece la partida Porque si no Pues esto es aburrido Bueno, por el momento Voy a ver qué hora es Aquí Y por acá Esperen Es que no Todavía no me adapto Muy bien al control Y falta Apenas Sí Va a empezar en un minuto Entonces pues No sé Creo que voy a hacer Un pequeño corte O algo O mejor me salgo Y entro a otra También es probable A ver Voy a Voy a probar O quizás espere Quizás Sí, no No tarda mucho Sí, voy a esperar Por el momento De todas formas Si viene un corte Pues mejor Ahora sí Nos vemos en unos segundos Ok, ok Bueno, quería grabar Todo lo que hice Pero no me di cuenta Que no lo puse Hasta después Bueno, no importa De todas formas Voy a grabar el final Me quebré ya unos cuantos Pueden ver aquí arriba Esperen un segundo De todas formas Aquí les traigo una partida Hasta el final Para que vean Que es todo lo que pasa Pero vaya Que no pasó nada Simplemente me los quebraba Y ya está Nada difícil Estuvo algo sencillo Aquí no hubieron Pues tantos hacks O algo así No hubieron tantos tramposos Pero vaya que No hay problema Ahora pues ya está Por empezar la deathmatch Si no estoy mal A ver No, todavía falta Bueno, quedan tres Eso sí que estoy seguro Entonces los voy a ir a buscar Sí, los voy a buscar Oh, por cierto Los cofres ya se rellenaron Ahora pues los voy a revisar Primero los cofres Antes de irme Y pues veamos A ver que hay Nada por aquí Aquí hay algo interesante Que sería la tarta Voy a dejar todo esto Que es de cuero Y pues no ayuda mucho Eh, ya está Esto también de oro Y nada más la tarta Sí, la tarta Y un poco de comida Vamos a ver aquí Esto Bueno, ya tengo todo full iron Entonces no dejo nada Pero lo dejo Porque alguien puede venir aquí Y se equipa Y me quiebra Después Ahora Ya está Perfecto Y por acá Ya comida Y vi una chuleta Pero nada interesante Nada fuera de lo normal La tarta es buena Porque te sube los corazones Así como así Vean Déjense los muestro La voy a poner por acá abajo Y como Y te sube los corazones La tarta te sube los corazones Y la comida Solo la barra de hambre Para que se te suban los corazones Pero vaya que Nada más les quería mostrar eso Ahora Pues ya no hay nada por acá No sé si No sé si eso sea igual a PC Pero vaya que eso está genial Ahora pues voy a seguir buscando A ver si hay alguien Por acá escondido O algo así A veces se Se quedan toda la partida En un lugar escondidos Y se agachan O sea ya que ven que están equipados Se agachan en un lugar Y ya no salen Ya no salen jamás Y pues vaya que Eso está bastante curioso ¿Por qué hacen eso? No sé Pero bueno Voy a seguir Continuando por acá Para ver si encuentro A alguien O algo así No sé Alguien que quiere ir al centro Allá creo que hay uno No es una telaraña Ya no hay nadie Bueno pues yo voy a Continuar hacia acá Y si lo genial es Que en esta partida No hubieron hacks Pero vaya que no me di cuenta Que no estaba grabando Entonces pues tuve que salir ahorita Y otra vez volver a abrir el grabador Y ya Para continuar Ahí hay uno Ahí hay uno Genial Entonces tuve que salir Para abrir el grabador Y pues dije Aprovecho el momento Ahorita que nadie me está atacando Para abrir el grabador Ahora pues voy a ver A donde está este escondido Y aquí está Genial 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 Y veamos A ver si me lo puedo quebrar Aquí está Y me lo quiebro Ahora solo quedan dos Otro y yo Pero no sé en donde está el otro Este lo vi Con trabajos desde lejos Pero vaya que A ver si hay otro por aquí cerca Y si no Pues a seguirlo buscando Uy hay que tener cuidado con esto Porque son trampas Y esas cosas Y vaya que también No estuvo tan mal Casi es el final de la partida Entonces pues Se ahorraron todo lo que hice ¿No? Porque también no estuvo Tan interesante la partida Solamente pues que iba Quebrando y quebrando Pero nada interesante Ay que casi me matan Si casi me mataban Pero nada grave Logré salir vivo de ahí Y pues ahora ya me perdí Porque no sé hacia donde tengo que ir Bueno Por aquí llegué No sé Voy a ir para allá arriba A ver que hay Voy a ver que hay acá arriba Nada Bueno voy a seguir yendo Todo hacia arriba A ver hasta donde me llega Oh genial La partida La deathmatch La partida final Aquí Uy pobrecito No se equipó ¿Por qué no te equipaste? Rayos Te van a quebrar muy rápido Vamos Dejaré que me mate ¿No? Vamos Mátame No seré tan abusivo contigo Veamos Te voy a agarrar guamazos Vamos Éntrale Éntrale Vamos Éntrale Ya está Para que veas que no soy tan abusivo Consti que él no me está golpeando Oh perfecto 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 Vamos Algo justo Algo justo Yo estoy equipado con armadura Genial Gané Pero bueno Fue algo justo Algo justo Me quité el hacha de diamante Para que fuera algo justo Ahora si pues eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado estas partidas Sé que estuvieron muy mal Pero para la próxima Seguiré trayendo mejores Solo quería hacer este gameplay Para avisarles de que Vuelven los juegos del hambre Con que Regularidad No lo sé Pero cada vez que pueda grabar Pues voy a traer unas partidas Ahora si pues me paso a despedir Hasta luego Bye Y con la textura La textura pues la encuentran en el canal Entonces pues ya está Soy un caballero del zodiaco Perfecto Uy Y vuelo Bueno no La verdad es que no No puedo volar Pero bueno Ahora si pues me paso a despedir Hasta luego Bye Veamos otro salto Igual Fua Genial Chau